Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, a nuestra pequeña colonia de Tola y seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy. ¿Poyer? Estoy aquí mirando por el telescopio. Ah, no, espérate. ¿Poyer, Poyer, Poyer? Voy a hablar con los... con mis colegas. Tengo unos colegas. Van a venir a pedir oro. Yo les tengo que dar oro porque somos muy amigos. Me lo imagino, como decís en comentarios, con el monóculo yendo ahí. Hola, soy Poyer. O sea, pero soy un hombre cerdo. Que no soy un hombre cerdo. ¿Qué pones? Estoy hasta el rabito de decir eso. Que no soy un hombre cerdo, que soy un hombre con rago de cerdilla, joder. Es que de verdad. En fin, falta de respeto múltiple. Poyer, ya sabemos como esto. Pero todo lo es feliz. No importa mucho. Los comentarios. Os lo agradezco un montón. Y un montón de comentarios súper guapos. Catacalón. Me suena un montón este nombre. Dándole como lore. Kit vino huyendo el hombre. Y resulta que, claro, ahora encaja todo. ¿Por qué era tan amigo de Poyer? Porque recordaba a su esposa. A su señora esposa. Yo qué sé. Súper bonito, tío. Se está creando aquí una novela. Que es que flipo, eh. Oro 162. ¿Cuánto tengo que dar? ¿O lo ganamos o no? ¿O qué ganamos? ¿Qué gano, tío? ¿Qué es esto? ¿Dos qué? ¿Dos patáticas? Te voy a dar todo el oro. Esto no se entera nadie. Caballero Poyer. ¿Y ya voy a ser caballero? Ostras, pero necesito un brasero y un arpa. Fíjate. Un brasero y un arpa. Vale, vale, vale. Claro, claro, claro. Es que ¿dónde soy yo? O sea, ¿dónde voy a ir yo sin poder tocar el arpa? Imagínate. Vaya historia. Que, por cierto, el arpa... ¿Me puedes investigar lo del tema del arpa? Joder, macho. Estamos aquí a otras cosas. Vamos a hacer una nave para iros. Ya, pero yo es que me quedo, tío, que no sé investigar. Que soy un hombre cerdo. No, perdón. Soy un hombre con rasgos cerdiles. Me pica un ojo, tío. Soy un hombre con rasgos cerdiles. No es verdad que a lo mejor yo me voy a quedar aquí y podríais trabajar un poco para mí. O sea, quiero decir, trabajar para mí. Así suena como muy feo. Pero hacer algo por mí, primo. Que yo he hecho por vosotros lo que no está escrito, ¿eh? Mira, ponme aquí un brasero y aquí otro. Sí, yo mientras estoy sentado me quedan todas las pezuñicas. Ahí, tranquilamente. Y luego hacemos un arpa. Y yo de vez en cuando me voy. Toco el arpa. No sé tocar el arpa. Y con las pezuñas, imagínate. Bueno, tengo una mano biónica. Espérate, ¿verdad? Va a sonar regular. Porque, claro, va a sonar por un lado bien y por el otro así un poco torpe. Pero está bien, pollo. Tú tocando el arpa, seguro va a ser una experiencia esto religiosa prácticamente. Ya lo sé, rapela. Si es que me vengo de arriba, que te cagas. Pero es que es normal. No soy yo un ser que puede venirse arriba. No soy genio de clínica. Y a lo mejor me pregunto porque he leído los comentarios. Yo también, rapela. No jodas, ¿sí? ¿Les tú eso? Sí, 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 lo he leído. Yo es que, verás, soy el genio de clínica. Tengo un psicoenlace, tengo una analisis estética, un ojo biónico, un oído biónico, un brazo biónico, una con una biónica y todo biónico, lo que viene siendo. Menos el torso, que no hemos encontrado una forma de arreglar eso. Ya es verdad, pollo. No sería bonito que tuviera yo otro brazo biónico que la gente me diga, ostras, este tiene que ser genio de clínica o algo, porque yo ando reivindicándome y me da mucha pereza. Pues esto, pollo, también es verdad. Pues mira, mientras investigáis el arpa, vosotros ponéis mejor el arpa, ¿vale? Yo voy a hacer mismas cosas. ¿Que venga el robot a operarme? No, vengo a una persona. Que me va a venir un robot. ¿Qué brazo es? Hombro izquierdo, hombro derecho. Hombro derecho. Amputar, implantar, no se puede, tío. ¿Cómo? Ay, pollo, espérate, que nos hemos confundido o algo, espérate, pollo, a ver, que no me quedamos claros. ¿No quieres tú el barcito biónico? Es que no tengo medicina herbal, fíjate. Ay, pero es que, claro, esto es un atraso. Me estoy yo tratando, claro, como soy genio de clínica. Ostras, que no tenemos medicina así en general, fíjate, rapela. Vaya liada hemos hecho en un momento, ¿eh? Ya, gente, tú y yo, hacemos más negocios, ya te lo digo. Vamos a sembrar serigia. Dile a los robores que paran de serigia, que estamos escasísimos, ¿eh? Ostras, vaya cagada eso. Que, por cierto, el Vira va a tener medicina encima, seguro, por ejemplo, ¿ves? Uno de medicina. Gips, ¿tienes medicina? Tienes uno de medicina. Kit, ¿tienes medicina? No. Azul, ¿tú tienes medicina? Tengo uno de medicina, rapela, pues tíralo al suelo ahí. Azul, ¿no? ¿Y tú tienes medicina? No. Azul, ¿tú tienes medicina? Tíralo al suelo. ¿Goscha, ¿tienes medicina? Vas a preguntar uno por uno, rapera, pues casi todo el rato. Bien, bien, bien. Pues espérate, porque al final sí que hay medicina por lo que venga siendo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Igual está prohibido el tema. No, 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 no. Amputar, no. Implantar, lo mismo, pero al revés. Una cosa es cortar y la otra cosa es poner. Así que, bien, yo aquí a descansar tranquilamente. Llamo a Elvira por el piticreen y le digo a Elvira, hola, buenas tardes, buenos días, perdón, que son las 11 de la mañana. Yo qué sé, es que vivo en un desorden, ¿de qué tengo el bar? Es que, claro, demasiada coca y, en fin, nada, da igual. Nadie, ¿qué hace? Está lleno de madera para acá. Mira, alimentando lo que era del bar. Perfecto, que todos trabajemos ahí. El bar ha quedado precioso, tío, me encanta. Y había un comentario respecto a la casa de Kit, que le hicimos más grande, tío. El caso es que a mí me gusta así, súper pequeñita, tío. Quizá podemos quitar los panelos solares, ¿verdad? Porque aquí ya no pintan nada detrás de la casa de Kit y de Poyer. Tenemos un montón de energía, de hecho, energía, como veis, está sobrando incluso. Me paga ese interruptor que se cargue un poco con la célula vanométrica. Le cambiaron el nombre, pero me gusta más lo de vanométrica. Y esto igual lo eliminamos, tío, y ampliamos un pelín la casa por aquí atrás. Hacemos un dormitorio que parezca que yo, un pollo, que sea una plaza de toros o algo así. Esto lo podemos quitar de medio, que no pinta nada. Y esto, pues también, que aquí ya he dejado. Y esto, ¿qué hace aquí? Un cable, tira un resto de cable. Hay un cable pelado en el suelo. Que habéis dicho también que en la casa de Kit y Poyer esto se ha puesto al revés. Me tengo que reír. Me tengo que reír porque si no es que me daría por llorar y claro. Llevamos cinco minutos de episodio y ya me han dado ganas de irme. Vaya tela. Mira, quítame ese y ese. De verdad, Poyer. Es que yo de termodinámica controlo lo justito. ¿Sabes lo que te cuento? Ostras, me está operando Nadezda. Confío en ti, Nadezda. De hecho, estoy en anestesia. Pero está, la va a operar súper bien. Te voy a poner un brazo biónico y vas a flipar. ¿Tú tienes algún miembro biónico? Que vaya, estoy entera, enterísima. Mira, estoy un cien por cien. Una vez que me tengo unos mecanitas por dentro dando vueltas. Ya es verdad. Ya está Poyer en los sueños, o sea, en sus sueños Poyer ya está flipando. Ya es como, soy genio de clínica, tengo todo biónico. Menos el torso, que eso es una movida que vamos a ver cómo lo arreglamos. Que claro, eso me lo merezco yo bastante fuerte que me lo arreglen. Quítame este cable de aquí. Todo esto quítame lo primo. Esto molesta bastante. Vamos a poner el suelo que nos falta en esta porción de nave. Y va a decir, ¿sabes? De casa. Me falta por poner aquí un suelicico chiquitico. Perfecto. Y aquí otro cable pelado que está tirado en el suelo. Esto lo cerramos con un murete que baje por abajo. Porque los muretes bajar para arriba no saben. Por lo que sea, no sé. ¿Y qué más? Esto para generar los deditos de Poyer o de quien sea. Me parece bien. Se van a quedar. KIT, Poyer, Wook, Picoj y Nacenta Semana Que Tal. Y habéis dicho en comentarios, tío, una cosa me enamoraría un montón. Si KIT se podría llegar a convertir en hombre cerdo y llamarlo Pockit o KIT Pog o algo así, tío. Me ha gustado un montón. Lo que pasa es que creo que con genética se podría hacer, pero estamos muy atrás en el tema de la genética. Me pareció buena idea, ¿vale? O sea, tengo que decir que me pareció buena idea, pero creo que no. Creo que no, ¿vale? Al margen de que parezca buena idea o no. Esto no es un no parar, ¿eh? No sé si me desenvidio un montón de asco, sencillamente, vamos. Hicimos el amor ¿cuántas veces? Pues un montón de veces. Yo que sé, es que no tengo ni la cuenta, vamos. Todo el rato. Me voy a trabajar de Gochal. No te preocupes, yo me quedo aquí y me echo un cigarr. Vale, pues muy bien. Todo lo demás va súper guay, tío. O sea, es cuestión de ir empezando con la nave. Vamos a ver, Irviga, vamos a hacer inventario. Que no se hace falta para hacer la nave. Ya ha sido una cuenta sumera. Ocho componentes avanzados. Pero este acero, dos ochenta. Espérate, saca la libreta. Empieza a anotar ahí. Magistral, una camiseta. Vale, un pantalón de lana de alpaca. Tupendo. He visto hoy un vídeo. Cómo nacen las alpacas y parecen fideos, tío. O sea, al margen de todo, ¿vale? Pero este acero, ciento cuarenta. Componentes avanzados son seis. Y seis son doce. Y estos son veinte. Y aquí son veintitrés. Veinticuatro. Treinta. Ostras, loco. Y esto gasta... Ostras. Se nos va a sesenta, ¿eh? Se nos van a sesenta componentes avanzados. Pues hay que empezar a fabricar componentes como si fuera esto la última vez, ¿eh? Tenemos siete. Madre mía, tío. Ostras. Ahora, oye, como vendió el oro, ¿ahora qué hacemos? Yo qué sé, yo ya soy caballero. Podemos hablar. Podemos. Ahora podemos llamarlos y decirles, oye, muchachos, una cosa. Tráenos una mierda para comprar. Y acá te van a decir que sí. Eso, ¿verdad? Sesenta quiero aquí. Sesenta. Claro, tiene que haber sesenta. No hay más. Y plastiacero, claro. ¿Cuánto plastiacero hace falta? Pues todo. Todo el plastiacero que haya en toda la región. Y seguramente un poco más. Podemos incluso comprarlo. Tenemos un montón de plastiacero y un montón de drogas para vender. Plastiacero había en algún sitio en casa. Esto era uranio. Igual también hace falta. Esto era acero. Vale, perfecto. Esto era uranio. Esto era plastiacero. Correcto. Lo malo es tirar el cable por aquí. ¿Hay que encender las torretas? No, no hay que encenderlo. Hay que alargar este tramo un poco. Ah, hay que saltar aquel. Es que no se pueden hacer puentes eléctricos todavía en Ringworld, tío. Estaría genial que se pudiera hacer eso, ¿eh? Un puente eléctrico. Ecléctico. Como tú quieras, rapela. Mira, este cable pega la vuelta. Viene por aquí. Este se pone por aquí arriba. ¿Verdad que sí? Completamente cierto. Lo alejamos un pelín de las torretas y lo conectamos por ahí. Y así nos podemos cargar tres unidades de aquí de cable. Este me lo cargo con la X. Clico siete veces porque es lo que toca. No pasa nada. Y este lo cortamos. Y este cable, que sea el que salga de aquí, pues hasta allí más o menos para darle energía a los taladros magnéticos. Cosmicos. Bien. ¿Dónde están los taladros? ¿Dónde los tenía yo la última vez puestos? Esto es plastiacero. Mira lo de Poyer. Ya tenemos la lumbre ahí, Poyer. No, 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 no. Yo es que en ese trono, mira lo que te digo, rapela. Yo no me siento si no hay un arpa. Porque ahora de repente, soy arpista. No sé cómo se llama uno que toca el arpa. Pues un señor o una señora que toca el arpa, claro. Y los taladros, ¿dónde los he dejado? Yo estaba por casa, verdad. Mira, aquí hay uno. Vale, perfecto. Este. Voy a clicarle, de hecho, a este muchas veces. Ahí estaba el otro. O sea, solamente hay tres. Vale. Uno, dos. ¿Y el tercero dónde está? Que no lo veo. No, no, no. Uno, dos. ¿Y qué? ¿Dónde está el otro, tío? No sé qué parte de verlo, ¿eh? No lo sé. Voy a mover estos, tío. Igual este aquí no lo estoy. Igual me lo estoy comiendo con patatas y está súper cerquita, ¿eh? Vamos a desinstalar. No, perdóname. No se puede reinstalar el taladro, tío. Ah, que los tengo seleccionados todos. Reinstalar este aquí en la zona del plástico acero, ¿vale? Y bueno, yo creo que vale, por cierto. Uno va a mover. Otro que estaba puesto aquí arriba. Este está sacando plástico acero todavía. No sé cuánto quedará. De hecho, ya no queda. Sí, pone aquí plástico acero, pero no podemos ver la cantidad de material que queda ahí debajo. Debe quedar ya la última, la última. Sí, la última. O sea, le damos una vez y sale todo, ¿eh? Está aquí debajo. Vale, vale. Se ha tintado como de un color raro. Vale, perfecto. Bueno, pero está funcionando. Eso es lo importante. A ver, tema pinturas. Vamos a terminar de pintar esto. Que nos vayamos de aquí, nos vayamos satisfechos de que hemos hecho todo bonito aquí a rabiar. Estos son para pintar, ¿qué? He dicho edificios, pintar suelos en principio, en principio, ¿vale? Todo este suelo lo quiero pintadito así, de color oscuro. Ya le he clicado fuera y se me ha ido. Venga, no pasa nada. Poyer, ya puede caminar. Madre mía, Poyer. Ya puedes caminar y todo. Ya, ya. Sé que me han operado súper bien. Me han puesto el brazo biónico, me lo han pegado justo donde tocaba, fíjate. Justo, justo donde lo tenían que poner, lo han puesto. Una cosa maravillosa. Si es que estamos mejorando por momentos, primo. Ya te lo cuento, Rapela. Estoy desatisfecho con cómo ha ido mi vida últimamente, que es que no te lo puedo contar. Tengo a Poylor. Tengo aquí ya casado. Que no me envidia, ni está celoso, ni está nada. Soy caballero, fíjate. O sea, yo, un hombre cerdo. O sea, con piel cerdil, hombre cerdo. Es que a mí mismo me desprestigio un poco. Tú sabes lo de días a uno mismo, Rapela. ¿Qué te voy a contar? Poyer, hombre, claro que te entiendo. Pues eso, me desprecio un poquito a mí mismo, pero luego en realidad me doy cuenta que he llegado a ser caballero siendo pues un piel cerdil y estoy yo flipando en colores. O sea, es que, vamos, no me cambie. Estoy que me salgo de la pelleja. Yo lo entiendo, Poyer. Yo estaría igual, te lo prometo. A que tú me entiendas, Rapela. Yo siempre te entiendo, Poyer. Otra cosa no, pero te entiendo. Ya. O sea, me cae todo bien, Rapela, por eso. Y yo y tú a mí, Poyer, me cago en ros. Así que te lo juro, si no estuvieras con la Poylord, te tiraba la caña todo fuerte. Qué bonito eso, Rapela. Ya lo sé. Nanonía. Nanonía. Pintar, porque me apetece. No tiene más, eh. La enfermería. No debería tener las paredes aquí de color oscurito. El arpa este. Madre mía. Se levantó Poyer justo cuando no está la arpa investigada. Pues vamos a empezar a tocar el arpa ahí como loco, Poyer. Va a ser súper bonito eso, tío. Y hay que ponerle ya la ceremonia de ascensión. Que suba, que sea caballero. Que podamos tratear con el imperio. Que le compremos unas mierdas. Nanonía. Este suelo deberíamos ponerlo también. Me gusta esta zona de aquí. Esto vamos a minarlo, por cierto. Esto de aquí también. Vale. Lo he puesto para minar y se ha vuelto a caer, tío. Es que somos tontos, ¿o qué? Eso se va a caer todo el rato, ¿verdad? Qué molesto, tío. Nanonía. Qué molesto esto, ¿eh? Me gustaría además, tío, expandir un poco más el suelo. Y luego ponernos unos jardines o algunas cosas, ¿vale? Los alternisca. Pero no quiero cargarnos los arboletes. O sea, los arboletes no. El resto sí, pero los arboletes no. Y aquí podemos hacer un tramo así largo para poder recorrer toda esta zona rápido y que los huertos además se acote la tierra. Que se ve como una alineadura, ¿vale? Voy a estar el arbolito aquí. Cáncélamela. No cortemos los arboletes, ¿eh? Eh, mira. Vamos a hacer un perímetro, Rapela. Vamos a hacer como un planter. ¿A qué te refieres? Como un parterre. No se está hablando Quito, Poyer. Te lo digo en serio. Como habláis con la misma voz, a veces no nos distingo. Da igual. Todo lo que tengas, todo lo que tienes que hacer, Rapela. Cállate. Hostia. Qué tensos que os ponéis a veces, ¿eh? Mira, una baldosica de cemento aquí. Para hacer unos planteres. Me imagino que te digo. Vamos a hacer un radio superior. Pero eres Quito o eres Poyer. Ya no lo sé. Es que la esquizofrenia no me deja. A veces la esquizofrenia me lleva por el camino malo, Rapela. Ya, ya. Si me hago una idea. Una baldosica de cemento. Aquí unos baldosines. Así. Así y así. Y que se quede aquí, pues, una cosa bonita. Te digo más. Podría una flore. Estamos en Jugosto. Final de verano. Florecerán, Rapela. Te lo digo yo, que soy genio de... Genio, genio general. Entonces eres Poyer, ¿no? Sí. Cortar plantas. No. Permitir siembra. Sí. De que, pues, de algo. Por ejemplo, lirios de día. Rosas. Rosas, ahí. Va a seguir marcar para ser cortado. No me jodas, ¿eh? Ahí no cortamos. Mira lo que te digo. Me la vas a liar. Así que borrar áreas. No, área de cultivo. ¿Cómo puedo borrar un pedacito del área? ¿Puedo verlas en primer lugar así? Ajá. No, esto es un área de cultivo. Ah, se ve. Se ve muy poquito, pero se ve. Como está todo verde, claro, no me entero. Borrar áreas. ¿Puedo borrar solo este pisi y ese pisi? ¿Que no cortemos eso? He puesto para que no corten, ¿eh? Si cortan los abogadronales, plantarános ahí dos robles. Y ya está, no hay problema. Y aquí ponemos el tejado que llega hasta aquí. Bueno, el arbolito no puede dar la sombra, claro. Si no, se va a quedar pochísimo. Y esto me gustaría... Esto es una zona. Esto es una marrana, esto es de basura anterior. En varios. Tenemos por gastar, ¿sabes? Porque yo que sé. Tenemos por castigo el dinero. Ahí va. Baliza o baliza, ya sabéis cómo va eso. Es que no es bajo tierra de acero. Bien, vale. No está mal. O sea, me alegro. Baliza y baliza. Y aquí se crea un área en la que pueden aterrizar las naves. Creo que es demasiado amplia. De hecho, no se han unido. ¿Veis que no se ha marcado? Quizá, de hecho, si pongo otra por aquí, sí que se cierre. Ahí se cerraría el área de aterrizaje. Ah, pues, bastante balizas. Es que me gusta mucho la idea de decorar esto más, tío. Nanonio. Nanonio. Podemos quitar eso además, ¿eh? Hemos limpio de contaminación casi todo el planeta, tío. Casi entero. ¿Y este arbolito me sabe fatal? No tanto. A tomarlo. Gritar a este árbol al morirse. ¿Tú gritas o no gritas? No, no sé. Espérate, me lo tengo que pensar. No crean paz de residuos tóxicos. Correcto. Nanonio. Nanonio. Este, el arbolito, este tiene como unos pelitos súper largos que se meten bajo tierra. Entonces, los pelitos van ahí haciendo sus cosas. Vamos a ampliar esto de aquí. Vamos a poner esto que llega hasta el final. To the end. ¿Vale? Y el acero, como es doble muro. ¿Por qué hicimos esto de acero, Rapela? ¿Por qué no queda material, verdad? Pues no hay acero o no hay. Claro, faltan piedras. Ya, ya, ya. No te preocupes. No sé con quién estoy hablando. Como estoy hablando solo. Quítame eso de ahí. ¿Qué quieren? Da igual. Bloque de mármol de arenisca suspendido, ¿no? Rehacer. Que vengan los fabriqueros a fabricar. Como, vamos, como que estuvieran locos. Esto lo vamos a poner en marcha de nuevo. Que funda un pelín de acero. Es buena cosa. Y los taladros se han sido movidos ya. Nadie que estamos sacando de ahí todavía. 80 de plástico de acero. Venga, va. Incendio. ¿Dónde? Bueno, van caído unos rayos. Se han pegado flama por ahí. Nada pasa nada. Está lloviendo. Se va a apagar enseguida. Este cable, fíjate. La tontería al final no llega al sitio. Bueno, pues lo expandimos un poco. Reha. He encontrado acero. Bien, Reha. Sois unos cracks todos, de verdad. Os flipo con vosotros. El arpa no era un edificio. Se fabricaba en la mesa. Ostras, en la forja, ¿verdad? No se fabricaba aquí. Se fabricaba en la propia forja. Si no recuerdo mal. El arpa, el arpa, el arpa, el arpa. Ni a no, ni a no, ni a no, ni a no. No era un edificio. No estaba en mobiliario. Estaba en... Es que no hemos puesto forja, tío. No hemos puesto forja en esta partida, por lo que sea. ¿La forja es ecléctica o no es ecléctica? Sí, es ecléctica. ¿Y dónde la ponemos? Rapela. Bueno, pues ahora tenemos un tema. Mira, como aquí hay cosas que dan calorcito. Ponlo aquí, por eso que me gusta la idea. Movemos esto un pelín para arriba para darle aire. Lagazo, misión. Infestation. Bueno, misión. Tema, un tema. A esto no se puede mover. Esto han pesado un montón de kilos, claro, normal. Bueno, esto nunca fue un problema. Bueno, ahora sí que fue un problema barato, pero ahora mismo creo que no lo es. Gips, gips. Otras penas me confunden los nombres. Ya, 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 ya. Quédate con esto, anda. Vamos a meterle fuego a esto antes de que aparezcan, eh. Abre las puertas. Eh, no te vayas, vente. O sea, entramos por aquí mismo, tío. Dos puertas ahí, no me gusta eso, eh. Échale la flama ya, ¿vale? O sea, tu flama aquí, flama ahí. Y salgo corriendo. Y aquí no pasa nada. Fuera. Largo. Puerta prohibidísima. Vamos a prohibir, de hecho, las exteriores. No me toquen las puertas que me... Que os conozco. Bien. Vale, Gips. Deja aquí y tira esto al suelo, tío. Que se queden cerquita siempre, ¿vale? Los cócteles Molotok. Perfecto. Ya, te puedo licenciar. Eso quisiera yo licenciarme, Rapela. No has tirado al suelo esto que te he dicho, eh. Me cago en la mano. Perdón. Ahora no siquiera has tirado. Nián, 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 no. Temperatura actual de aquí, 100 grados. Vale, es a partir de 200 cuando se vuelven locos, ¿verdad? Si no recuerdo mal. 150 grados, subiendo. Flas, 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 flas. 220 grados. Quitame el layout que ya no le interesa siquiera. Empiezan a minar como zumbaos, como diciendo, ostras. Vais a romper aquello. Aún lo rompemos, eh. Aún nos metemos en la nevera otra vez. No, se... Menos mal. 400 grados. ¡Ah! Vaya tema, tú. Nián, nián, nián. Hombre, pues aquí se van a quemar cosas, ya te lo digo, eh. Menos mal que ya no están adentro, tío. 440 grados. ¿Qué te parece? Pues fresquito es lo que viene siendo. O sea, quiero decir, fresquito para fundir acero. Para estar tú a lo mejor un poco incómodo, ¿no? Lo que se venga haciendo. Ya. La rejilla está cerrada. Se romperán todos los packs de contaminación ahí. No metemos en un follón, eh. Por suerte no, tío. No compensará meter fresquito aquí, ni de coña. Hay que hacer eso. Hay que hacer una línea más gruesa, eh. Ni no nián, no no nián. ¿Se van a quemar las cortinas enteras? No. Ya, ya, de verdad. Tienes razón nadie. Es que me... Es que rapela. Es que de verdad no te enteras a veces, eh. No, no, tienes toda la razón. Ahí va, que me estoy quemando. Los deditos. Ya paramos, perdimos los deditos. No me toquen las puertas. O sea, que no hay... Ostras, pues a... Uy. Ah, el hombre es que era una quemadura. Es que la armadura le protege, menos mal. Nián, nián. Temperatura aquí, 46 graditos. Y aquí en la nevera, menos 5. Y aquí, 2. Ostras, 2 grados ahí, tío. Uf, qué temperatura más alta, ¿no? No tiene que ver con el incendio, de hecho, de ahora. O sea, esto... Bueno, a ver, es verdad que tampoco es carne, con lo cual... Lo vegetal está dando un montón en ponerse malo, madre mía, la toma por saco el templo de Nadezda. A ver, que todo sea eso. Quiero decir, le hicimos todo que fuese casi... Casi ni fuego. Lo que podemos aprovechar, de hecho, si luego cazamos unos amelicos, es hacer, ostras, la cortina de otro color. Vale, esto ya pasó. 890 grados, 900 grados. Ostras, el pasillo. ¿Veis cómo cambia? ¿Temperatura de 50 grados? Vale, pero... O sea, ponen rojo a partir de 50 grados, como temperatura no agradable para estar, para echar lata de ahí. 900 ya está bajando, ¿verdad? Sí, va decrementándose ya poquito a poco. Es verdad que esto sigue alimentando la hoguera, 900 grados, pero bueno, esto ya bajará en su momento, y lo tenemos todo listo. Aquí 52 graditos, que es incómodo, claro, pero tampoco te mueres, quiero decir. Hay sitios en la Tierra que está esa temperatura y más. No, no, no. No, no, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada oricia nos faltan unas lamparillas, primo, yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos como un poco de escasez de luz en algunos puntos, en algunas zonas muy oscuras. Aquí no, porque son los huertos, tenemos las luces verdes, de hecho, para que no despierten las plantas por la noche, porque no pueden hacer la fotosíntesis con una luz verde, como sabéis. Por eso se ven verdes, de hecho, las plantas, porque es la única que no hacen... Y la absorben, y las balizas no valen para nada, ¿vale? Esto es más... Me pareció bien la idea, me gustó la idea. Sí que me gustaría, además, por otra parte... Me cago en la marsalada, tío, ¿pero qué está pasando aquí? Vale, bueno, esto es distinto. Esto es por el taladro, esto lo entiendo. Venga. ¿Cómo ser de Grand Theft Station? Pues no lo sé, pero todo el mundo para afuera inmediatamente. Zorro Zocker, has pasado por el propio sitio. Los robores, ahí los robores le van a dar fuerte y flojo. Es que no quiero que se muera, vamos a mandarlos a la zona de boxes a todos, tío. Que la zona de boxes sirve justamente para estas cosas. Nada, no ni a... En boxes es o cuando hay que repararlos o cuando queremos que no se mueran, ¿no? O sea, boxes, boxes, boxes. Todo el mundo los boxes, ¿vale? No debería ser un Grand Theft Station. ¡Ostras, me has pillado aquí meditando! Es que medito... Desde que soy tan importante, medito un montón. A poner por aquí, pues, aquí meditan y ayudan. Espero que no. Ya ha muerto el barretor, pero es que eres tontísimo. O eres pelopedo, ¿dónde estabas? Has tenido que ir a barrera ahí, ¿eh? De verdad que todo ahí, porque no le he puesto restricción de zona. Qué vergüenza. ¿Disparamos Dorian? No, ya que vienen, ponte con el cuerpo a cuerpo. Se queda lo mismo. Elvira, no gastes el tema tuyo. No, no lo gastes. No me haces falta para luego, ¿vale? Nadie, ponte el H&E y metela ahí dos hachazos al Tolai este, tía. ¡Plas, plas, plas! Ponemos todo cuerpo a cuerpo. Es que cuerpo a cuerpo, alguien le va a saltar un dedo o algo, ¿eh? No se disparan entre ellos porque están demasiado cerca. Tampoco a tanta distancia, ¿eh? Dorian, al final la aparcas ahí como un Tolai. Ya, si es que soy yo la punta de lanza. Me tengo que ganar todavía el respeto a estas gentes. Ya, eso es cierto. Estamos ahí, ¿verdad, Elvira? Bueno, cositas que pasan. Rígolo a veces es así. A ritmo no... ¡Ay, la consola! ¡Me cago en la mar! Vente, nadie. Gips, Elvira. Venid para aquí. Salto. Salto. Y me tiene que dar otro salto por aquí que no veo. Gips, Elvira. Y nadie, 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 nadie. Aquí el otro salto. Dos para aquí, ¿vale? Míralo. La familia, tú. Qué bonito esto, ¿eh? Tener toda la familia peleando a la vez. Vamos a ver. Vamos a hacerle foco al Megascarabajo. ¡Ostras! Gips. Si es que... Si es que yo cada vez estoy más seguro de que mis padres eran hermanos, Rapela. No sé si te veo. Nadie, ¿no podemos pasar por algún motivo en especial? Que no entiendo yo. A ver, Elvira. Es raro, tío. A veces... O sea, luego si quieres pasar por el paseo sí que pueden pasar. Pero a veces, no sé. Es como confuso. Esta gente, ¿qué tal? ¿Estás disparando esto de aquí? Vamos a licenciar a los otros. Oye, ¿te puedes ir, eh? Bueno, no te vayas todavía. No te vayas, por favor. Rescátame a Dorian, que a lo mejor ha quedado un poco maltrecho. Que seguramente le faltará con miembrocillo al pobre. Que no sea el pequeño. ¡Ostras! Que ya está curado. Rescátalo. Líbalo a la enfermería. Que este además ha gustado yo el hombre. Gips, ¿qué tal? Nada, estoy aquí mirando a ver cómo combaten mi mujer y mi hija. En fin. Va. Terminamos con eso. Nadie. Es una contusión. Una fractura en la pierna derecha. En la tibia. El húmero. Nada. Por una cosa. Las lesiones en Ringworld son súper locas, ¿eh? Se me ha fracturado la tibia. Nada, hombre. Eso no es problema. Ahora te miro a ver qué hay que hacerte. Bien. Llueve en Ringworld. Está bien que llueva. Esto está cerradito. Lo estamos construyendo. Le parece que falta todavía las piedras. Está ahí Poilor haciendo. Mira Poilor cómo mejora su zona residencial. Que por cierto, ya que estamos, tío. No es verdad que sería mejor traer esto hasta el final. Hasta aquí. Y así no nos manchamos las pezuñicas al caminar. Claro. Primo. Mucho mejor. ¿Dónde voy a parar? Unos jóvenes bajados. Joder. Siempre venís a perder dinero. Ardilla, azul, chapolin, coneja rosada y gaso. No lo sé si lo he dicho antes, pero en comentarios dejáis cosas que me maravillan. De verdad. O sea, los leo siempre. Los tengo aquí al ladito. De hecho, siempre. Mira, lo voy a mostrar de hecho. Siempre que grabo Ringworld, lo primero que hago es abrir una pestaña aparte con los comentarios y leerlos todos, ¿vale? O sea, todos, uno por uno. Y hay historias muy guapas, tío. Que os quede claro eso. No, vamos a ver. Joder. Joder. Puedes regalarles artículos a los niños seleccionando un corona y haciendo 700 de plata. Vamos, algo que haga falta. Aquí no hemos sembrado nada al final, primo. Ponemos unos floripondios. Hay todos feos. Unos lirios de día. Que sea una zona bonita, tío. Sí. Lirios de día y lirios de día. Y aquí rosas. Dientes de león, espérate. Claro. Para soplarles. Hay que vuelen todo ahí. Cuando era yo pequeño flipaba con los dientes de león, la verdad. A ver, un tejadito por aquí. Y aquí me falta un perratal de suelo. Ahí falta una baldosa, un baldosín. Ya, ya, ya. No te preocupes. Lo ponemos ya. Vale, perfecto. Y en el tema de... Áreas. El techo, tío. Pues esto debería estar techado hasta aquí, ¿no? Pienso yo. A lo mejor. ¿O qué? Sí, a lo mejor sí. Bien. Esto lo que sabéis tiene un contraste como duro. Hay zonas sólidas y luego difuso en las otras. No está mal. Cuando construyamos lo de al lado va a quedar bonico. El árbol se ha ido. No ha pegado un grito. Ya me alegro. Lo que podemos hacer es esto con hormigón hasta el final. Con hormigón, perdón. Que a veces le clicas y no atiende. Y esto lo que habría que hacer sería minar más. Pero cuando haya piedra deberíamos quitar eso de ahí. Poyer, ya podemos... Hemos hecho ya la forja. Espérate un momento. Ya está la forja hecha. Hacerme un arpa de oro. De oro y plata. De oro, plata y bracitos de niños. ¿Cómo? La quiero exótica. Ya, ya, sí. ¿De madera? ¿Que somos pobres o qué pasa? Ni de coña, hombre. De madera. Ah, que eso hay que hacerla. Claro, que es un instrumento de madera. Poyer, no tiene resonancia. Yo las he visto en YouTube de fibra de carbono. Fíjate. Hasta de mi tranquilidad las he visto. Ya, ya, sí. En fin, hacerme la de madera que total, cuando me canse le meto fuego. Le doy dos patas y voy a tomar por culo todo. ¿Tenemos madera en casa? No, tío. A ver, vamos a poner para cortar unos pocos de arboretes. Talar, talar, talar. Ni a no, ni a no. Bueno, no están maduros, pero están. A ver el taladro, tío. Si tenemos el de aquí arriba. ¿Dónde está el otro? Tengo que clicarle aquí y tener la habilidad de verlo, tío. No tengo ni a dónde está el otro, te lo juro, eh. Voy a construir uno más porque no es que no lo veo. No es cierto verlo, por lo que sea. ¿Cuánto queda aquí? Cuéntamelo. A ver, no me quites el... Ya, mira, muévelo ya. Que vas a empezar a sacar de ahí pizarra y cosas que no quiero. Y esto lo conectamos para aquí, ¿vale? Vale. ¿Este cable está enchufado? Bueno, ¿qué ha pasado con eso? Falta un celdillo ahí. Ostras, qué tola ahí. Claro, te voy a quitar este de aquí, si no se va a unir todo. Vamos a hacer una guardada. Ya existe nuestro proyecto idéntico. Ya, ya. El nanosuero ahí. No da seguridad, eh. Basura 926. ¡Pollete! ¿Estamos haciendo el arpa? Te lo voy a hacer el azul o no, ya verás. ¿Cómo va mi arpa azul? Tengo otras cosas que hacer, eh. Hazme el arpa. Falta madera. Me cago en la mar. Hay que cortar madera, loco. Los meca, vamos a ver. Agricas en la zona agrica. Vamos a dejar los que sacan a cortar arboletes. Alzadores todos libres hasta aquí. Ocho alzadores, eh, flipas. Barredor, el que murió. El tolai que murió. En la cueva, los constructoros libres y el fabriquero tal. Me habéis dicho también que el paramédico lleva espuma cortafuegos y da saltos, tío. Eso es cierto. Ondo que sí. Vale, 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 vale. ¿Cuántas cargas tiene? 0,5 en friamiento 5 días. O sea, tiene solamente uno. Nunca me he callado bien este robot. Creo que se nota además. De Capnovo, ¿cuándo te vas? Estoy pensando que te pides, eh. Pues lo intento convertir hasta en su relí. Ostras, bien. Estamos ahí poco a poco. A ver qué tenemos. Los vagabundos. La iguana de mirada tierna. Se va en 5,9 días. El prisionero gentil. 4,9 días. O vais enseguida a tomar por saco. No es más 8. Madre mía, voy a ser pretor más rápido que el copón. Es que no tengo ni... No sé ni si estoy preparado. Rapela. Ya, ya te veo. Eh, ¿qué estaba pensando yo más, tío? No me acuerdo. Da igual. Estos bichitos son para hacer... Para hacer full químico, ¿vale? Básicamente. Y esto vamos a permitirlo, si no, no se puede mover. Se prohíben automáticamente para un tema. A ver, tío. Tengo que localizarlo. 3. Aquí está. Carajo. ¿Qué hay de debajo? Para este cero, vale. Entonces estamos bien, eh. Que el momento del mecanizador. Ostras, tío. Te has enterado de un antiguo complejo cercano que contiene los restos de un mecanizador muerto hace tiempo. Los mecanizadores pueden crear, controlar y manipular mecanizadores noides para trabajar y combatir. Si consigues entrar en el complejo y recoger el cadáver del mecanizador, podrás extraer su mecaenlace y convertir a otros propios colonos en un mecanizador. Me encanta eso, tío. Podemos convertir a nadie, por ejemplo. Algunos de los que se queden. No lo sé, tío. Pero aquí sí venimos. Aquí hay chicha, eh. O sea, nos dan un mecaenlace. Eso ha tardado 10 años en aparecer. Flipas. 10 años ha tardado en aparecer esto. Pero sí, será súper interesante. No sé lo que pueda haber allí tampoco por otra parte, eh. Podemos dárselo, por ejemplo, a Nadie o yo qué sé. O a Gips. Gips, no. Pero... Este está por resucitar. ¿Cómo va la Reina de Bélgica, por cierto? ¿Estamos ahí? 5 horas. Aquí queda solamente un ciclo. Maravilloso. Vamos a esperar a que salga la Reina de Bélgica, que es importantísimo eso. Vamos viendo luego, ¿vale? A ver, el cable ecléctico. Me falta por tirarlo por aquí arriba también. Electricidad. Conducto eléctrico. Claro. ¡Ostras! ¡Qué tontería hemos hecho aquí! No me acuerdo, eh. Ya. Ya, rapela, ya. Claro, es que por aquí no puedo tirar yo cable. No puedo conectar el Wi-Fi. O sí que puedo, tío. Puedo tirar el cablecito. Por aquí seguro, ¿vale? Pero por esa zona ahí arriba puedo construir el cable así. Parece que sí, ¿verdad? Serpenteando por todo. O sea, haciendo el zigzag este hasta que llegue arriba el todo, ¿vale? Por unirlo por aquí, tío. Y este luego bajaría por aquí y se conectaría debajo. ¿Vale? Eso es, Primón. Bien. Ahora estaré todo conectado sin tener cables por ahí en medio. Este es el único que las lámparas están un pelín lejos, ¿eh? Por cierto, ya me habéis quitado los... Me han venido los instaladores del aire acondicionado y no tenían ni puta idea. Están esperando el tiempo perdido. Me parece genial. Temperatura fresca para adentro y el canetito para afuera, claro. Es que han venido los del aire y estaban ahí fumando por roto. La gente indeseable, no pasa nada. Esto está puesto por aquí. Nos sobra todo este cable de aquí. Sí, por lo menos esta porción nos sobra. No sé hasta dónde nos sobra realmente. Esto de aquí hasta aquí. Este cable está conectado. Mira, falta por tirar un cablecito. ¿Nos sobra todo el de arriba? No, por esta zona de aquí, claro. Ya, ya, ya. Vamos a tener que pasar el cable por aquí debajo, pero todo esto hay que alisarlo. Lo que pasa es que el alisado es una cosa que tarda una barbaridad. Cuesta menos minarlo todo el reconstruirlo que alisarlo, tío. De hecho, es más rentable, más rápido, más de todo. Mira, quitadme estos cables de aquí, que es uno marranada. Este de aquí también. Y esa puerta que no va a ninguna parte también. La baliza. Bien, ¿estamos suavizando muros? Está costando esto un esfuerzo, ¿eh? Festividades de la familia. Esto es de Gibbs ni de coña. Gibbs, no celebramos tu fiesta de mierda. Vaya desprecio me hacéis. Ya, ya. Es que el que nos ha hecho todos nosotros, que te cuento. Esto es pizarra, porque no he abarcado suficiente, ¿verdad? Al darle a minar aquí. Vale. Y desarmar esto, pues, hombres, ya podríamos ir desarmando esto. Y lo malo de esto es que el cable pasa justo por debajo. Si no estoy yo... No, no pasa por debajo de ese, pasa por el otro. Eso es un buen asunto, ¿eh? Estoy por rematar esto con un cuadrado T cuadrado, ¿sabes? Con un cuadrado redondo. Vamos a aguantar. Eso no es tan relevante ahora mismo. Mira, Wupi Korg. Ostras, aquí no hay nada de luce. Aquí habrá que poner por lo menos unas luminarias, ¿no? Vamos a iluminar. Tenemos todo el perímetro con bombillas de 15 vatios. 15 vatios en LED es un tema, ¿eh? Quiero decir... Esto está muy delquita a lo mejor. Iluminaremos todo el... Me imagino a Poyer ahí. No, esto es de kit. Da igual, pero Poyer es un entrometido. Poyer cree... O sea, el castigo de Poyer realmente es creer que sabe de todo. Es como si pondremos unas luminarias. Todo el perímetro perimetral iluminado como el copón bendito. Y ahí que puedan jugar los chavales luego cuando tengamos chiquillos, kit. Tus chiquillos y el mío jugarán ahí. De vez en cuando se tardan de galletas y les sellaremos la bronca. Los sentaremos juntitos uno a la del otro hasta que se perdonen. Eso me lo hacía mi madre cuando era pequeño, tío. Osta, me habéis copiado unas luces. Ah, que este color no es el propio. Ah, no pasa nada. Luego lo cambiamos. Uy, qué ofensa para la vista este color, ¿eh? Compidme el color de este, primo. Pegar color, pegar, pegar. Hombre, que abrigue. Para que abriguen, hombre. Es que lo de los panelos, tío, no me gusta mucho, pero tampoco me desagrada. A ver, pondré un corralito aquí detrás también. Para animalicos. Corralito chiquitín. Podría estar guapo, ¿eh? Un par de vacas. ¿Qué tal vamos fabricando piedras? ¿Estamos en ello o no estamos en ello? Sí, viene el fabriquero. Están haciendo de vez en cuando. Dorian, es que me han pegado ahí solo, ¿eh? Ostras, las torretas están en marcha. Y todavía hay energía. ¿Y por qué están en marcha? Porque he hecho yo algo mal, ¿verdad? No hemos deconstruido este trocito de cable. Ya. ¿Y la energía qué tal? Pues aún hay, ¿eh? Muy bien, tío. Te apareció Reina Bélgica. ¿Dónde estás? A ver que te vea. Reina Bélgica 1, Reina Bélgica 2. Maravilloso, tío. Zona torretas, autocarga latente, ¿vale? No, zona torretas no, tío. Vente aquí, prima. Aparcate aquí. Ni a no, ni a no. Te puedes aparcar. Mira, aquí hay un sitio para aparcarte. Tú un slot. Flapa. Y aquí te pones en licenciar, liberación de grano, asignar al grupo autocarga latente. Flap. Dormir. Y la otra Reina Bélgica. Voy a quitarla de aquí y la vamos a aparcar como por este lado, por si aparece una infestation en algún sitio malo, ¿vale? No. Aparcate por aquí, prima. Fuera el rango, tal. Ya, la verdad es que no está Elvira cerca, ¿eh? Estoy haciendo el arpa para el Poyer, a ver si se cae un mes. No, es porque Elvira sabe que luego va a ser caballero y cuando sea caballero podrá comprar una mierda, es claro. A ver si te sale con arte, ¿eh, Elvira? Hombre, no sé, Poyer, no te tensé tampoco mucho, ¿eh? Hay un fuego, espérate. Lo primero, lo primero, Elvira. ¿Dónde está el fuego, por cierto? No tengo muy claro, pero no es bastante igual. Ah, es que está cayendo rayos, está lloviendo. Me gustaría como una regla en plan, ¿sabe fuego? Porque está lloviendo, no se apaga, si es fuera, ¿vale? Si es en el exterior. El arpa, ¿tiene arte? No mucho. Calidad excelente, oye, pues es bonita el arpa. Ven, Poyer, instárate el arpa. Espérate, ven y voy a tocarle una ligera tonada. Aquí. Y cuando tenga un bufón, vendrá y tocará el arpa para mí. Ostras, que tengo yo un perímetro aquí seguro que no me puedo mover. Fíjate, me acabo de dar cuenta. La pela. Ya, ya, ya. A lo mejor es culpa mía, ¿eh? Ah, copiamos los horarios de Poyer y de esta gente. Vale, lo único es zorrozoques y gochal, porque es zorrozo que es en nocturna. Esta rele, el arpa y la pela, ya verás, voy a ser un jugular moderno. Cantaré canciones. Se acerca del costumbre y modelo de la vida en Ringworld. ¿Sabes lo que te digo? No, no, ni a no, ni a no. Vinieron unas gentes, hablamos con ellos, les vendimos unas cosas, luego se fueron, luego vinieron otros, hablamos con ellos, les compramos otras cosas, así todo el rato. Usaste hasta de paso por la zona. Nada, seguro que es un tolai. Oye, puedes tocar el arpa. No me siento inspirado. Discurso de líder. ¿Te puedo venir así de arriba tú? No, es el vida. Podemos poner aquí a Poyer, tío. Ya me jode, no soy la persona principal, ya me jode, fíjate. No pasa nada. Ya vendré luego a tocar el arpa. Poyete, ¿quieres sentar? Siéntate aquí, pues pruébate el trono. No puedo, estoy reuniéndose para llevarlo en el inventario. No sé, acércate y míralo de cerca. Es bonito, ¿eh? Es que no puedo mirar para atrás, tengo... ¿Sabes lo que te digo? Estoy programado para mirar siempre al frente. Vaya tela. No te preocupes, Poyer. A ver, Poyete, Primón. Disponible. Caballero. Para esta dimensión necesitas el mapa despejado de cualquier enemigo de la facción del otro gante. Ah, que está el sastre. Matado al sastre. El sastre a tomar por culo. Hay que regalarle cosas a los pollos estos. Ya cargamos la cápsula, ¿verdad? Está cargada. Dice para el despegue. Vale, esto para los pollers. Para el... Mácido 72. A ver, a qué felices. Se van a poner contentes. No, vamos a llegar por tres a ser aliados, ¿eh? Enemigo reino neutral. Vaya guarros. Ahí está que hechos. De los Dulbel. ¿Cómo nos llevamos con los Dulbele? 72. A partir de 76. Vamos a repartirles unos. Mandamos a una cápsula. Oye, que se nos han olvidado tres porros por darlos ahí. La reina de Bélgica. Esta. El vida, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Cuántas armas estamos fabricando? Ah, fue el químico, tía. Bien. Esto es porque está puesta ya para reparar movidas, ¿eh? Vente aquí, que venga la reina de Bélgica y se aparque por ahí también, ¿vale? Ponte aquí, reina de Bélgica. Y el vida ya se puede ir, creo, y la reina llega. Pues ya está comandada. O sea, ya está comandada, ¿sabes? Yo qué sé. Licenciar. Autocargar latente, ¿vale? Autocargar latente, zona libre, para que se pueda quedar ahí aparcadita. No. Cago en la mar. Vale. Adol, mira ahí. Perfecto. Tenemos una reina de Bélgica en cada lado. Posee una infeicción mala, que vayan ellas a encargarse del tema. Miau, miau. Tenemos que alisar este muro, tío, pero va a ser mucho más rápido. Es que me da por saco, pero va a ser muchísimo más rápido minarlo. Mira esto, vamos a quitarlo también de aquí, no pinta nada, ¿vale? Es un muro construido. Todo lo que sea minable, en esta zona vamos a minarlo, ¿vale? Esto de aquí y esta tirada también, hacia la parte de abajo. Y lo reconstruimos con bloques y tardamos la mitad de tiempo, tío. Es que si no va a ser una pesadilla. Lo único malo es que esto debería estar ya chapado por aquí, porque si no igual se abre el joyo. Estamos gastando material. No sé quién está puesto en fabricación. Vamos a revisarlo un momentito. Fabricación. Zorozoque, Selvira, Azulunobi. Tenemos también Azulunobi, César, Tria y Arte. Está bien, está Gips también puesto. Poyer incluso es capaz, pero jamás lo hará, porque a caballero ya son cosas tristes. Se ha ido ya el de lo tú, ver el tola y este. A ver si se va. Aceptar. Nuevo nivel de Sikonazi, título caballero. Maravilloso. Vista Poyer, guardabosque. Una ceremonia de concesión, correcto. A ver si vienen estas gentes. Ostras, que catalizan del tirón, eh. Es el mismo del otro día, por cierto, que Galque. Me parece que me han cambiado el nombre. Esto es una ceremonia privadísima, claro. Vente Poyer. No seas privada, ¿no? Tigo muy claro. No sé si puedo invitar a gente o no. Me tengo que pensar, a ver. Tengo que preguntar a que Galque. Ceremonia de concesión para Poyer. ¡Ah, que vienen todos! ¿Y si no viene nadie, tío? Voy yo solo con mi mujer. Claro. Con mi mujer y yo nomás. Voy a invitar a Poyer. Y a Kit. Y a Poylor. Bueno, Poyer lo voy a invitar. Lo sabes que Poyer soy yo. Es que a veces me lío rápido. Tengo unas cosas. Que vengan a ver mis amigos. Los dos, no. Que los dos amanecen del planeta. Los putos. Los asquerosos. Que Galque. Espérate que estoy llegando. Poylor, Poyer. ¿Qué tal? ¿Dónde está? Poyer. ¡Ostras! Que llego el último. Fíjate. Es que tengo el torso fragilísimo. Es que tengo el torso hecho de gominola prácticamente. Poylor ahí esperando. Que Galque hablo sobre aprender ruleta con el careces. Estupendo. Esto yo creo que es la foto del día. Poylor, Poyer. Y que Galque aquí diciéndole. Por el poder que me otorga. Por el poder de Grace Cool. Es que tengo una edad. Creo que voy a contar. Que no sepáis. Me he quitado la webcam para hacer la foto. Perdóname un segundo. Por el poder que me otorga. Unas cosas que no me acuerdo muy bien. Pero que me... Vamos. Que estoy diciendo. Yo puedo hacerlo. Que no ha venido mi ceremonia. Puto. ¿Qué estás haciendo? A ver. Que me entere yo. ¿Dónde estás, tío? ¿Por qué no vienes a verme? Ah, claro. La no no nián. La no no nián. Tenemos unos asuntos pendientes. Pendientísimos. Que te voy a contar, Poyer. Tenéis el templo comido de mierda, eh. Ya es que con las pezuñas arrastramos un montón de barro, ¿sabes? Se me quedan ahí en las uñicas. Pegas. Regular. Uno de honor. Enseñar de respeto. Nada. Es que esto era privado. A mí no me impeyó. No me interesa. Ah. Respeto justito. Palabras de alegría. Qué bonito que se apoye así, tío. Habrá palabras felices y tranquilizantes a alguien mientras se usa su gestión psíquica para impulsar un bucle júbilo en su mente. El júbilo suprimirá los pensamientos y sensaciones incómodas con el objetivo de mejorar su humor. Esto tiene el efecto secundario de embotar la sensación y la toma de decisiones. Lo que produce la conciencia. Qué guapo, tío. O sea, indoloro atraer. Ordena psíquicamente el objetivo que se acerque a la persona que está lanzando la vida. Ineficaz. Oh, está un protecimiento. Un enlace psíquico. ¿Puedo atraer? Por eso toca el arpa, poller. Me cago una más. Espérate que hago zoom al máximo. Hostia, que un poco ha durado, eh. Me ha dado corte de rapela. Ah, es que me ha reclutado, primo. Perdón, poller. Quiero ver unas cosas. Lleva cuidado, eh. Lleva cuidado con las naves que hay mucho todo ahí suelto por ahí. Lleva cuidado, eh. Que ahora mismo estamos viviendo a nosotros otra vez. Ya, ya. Oye, no te preocupes. Ya está hecho todo esto. Ya está hecho, primo. Vale, se va la nave a tomar por saco. Perfecto. Ya tenemos esto para ser reconstruido. Ey, cuidado. No veo que la entrada de las puertas sigue girando contaminación por ahí rapela. No, 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 no. Bien. Vale. ¿Esta esquinita qué? ¿Podréis ir con ella así? Creo que sí. Creo que sí. Me hago cargo. El suelo, tío. Me gustaría rematarlo todo así de arenisca a todo esto hasta el final. Ya está suavizada esa zona para pasar los cables también, eh. Perfecto. Na, no, no, nián. Y esto era hormigón para cerrar ese huequecito de ahí. Y así podemos pasarlo con todo el cable alrededor, tío. Que si no es una margenada. O sea, el cable que venga por aquí, que venga por aquí y que venga por aquí ilumina todo, ¿vale? Y aún así, tío. Estas sí que se van a poder conectar. Perfecto, tío. Lo malo es que llueva. Me gustaría que no lloviese. Que se viese como que es un hangar. Luego ponemos aquí 28.000 puertas. O sea, quiero decir, literalmente una puerta. Y así que quepa la nave, ¿vale? No, no va a salir jamás por ahí en Navidad, pero no sé. Me hace ilusión cómo hacerlo así. Esto está pintadito. Perfecto. A ver, que he visto que hemos alisado esto ya, primos. Lo tenemos lísico, lísico, ¿eh? Vale, pues esto lo vamos a construir. Falta este pedacito por hacer, ¿eh? No me trabajáis. Es que no te lo he indicado. Ya, ya. Me hago cargo, no te preocupes. A ver, el cable pasa por ahí abajo y pasa por aquí. Perfecto. Este dará el saltito por aquí, pero esto, claro, se tiene que unir a algún sitio. Que, sin embargo, como recorre esto, luego pasa por allí, estaríamos. Todo este cable ya nos sobra. ¿Verdad? Estoy siguiendo el circuito con la mente cerebral. Sí. Pero hay que hacer esa celdita primero, ¿vale? Nania, no, nania. Hemos reconstruido los juguetes de nadie. ¿A qué jugaba nadie a sus cosas, eh? Y me he rebrido toda otra pizarra. Me cago con todo, ¿eh? A ver, pintadme aquello. Es que la pizarra, tengo una pizarra de cada color, tú. Claro. Madera de la buena. Y el suelo aquí queda, un pixi por pintar. Estamos pintando la zona en el mortisueño. La tintoria creo que seguimos sembrando, ¿verdad? Seguimos sembrando. Y aquí está la serigia para fabricar una medicina, por eso, claro. Al igual que, no solamente eso, tío. Esto es maíz, maíz y maíz. Hay un montón de maíz. Necesitamos sembrar un poco de algodón también, si no, no tenemos tela para fabricar la medicina, ni la ropa, ni nada, ¿vale? Sorbito de agua, ¿dónde la tengo aquí? Y esto hay que reconstruirlo. No es poco. Está prohibido, por cierto, entrar. Así que vamos a autorizar que se pueda pasar por aquí, por aquí, para poderlo reconstruir todo otra vez y ya está. Quizá en la siguiente infestation, tío, esto está fatal, ¿vale? Esto va a seguir pasando todo el rato. Muros de granito son mucho más duros que los otros, pero claro, habrá que cerrar esto por aquí. De hecho, creo que vamos a cerrar esto entero, no se va a poder, pero quizá esta zona y luego otra más por aquí. Lo matizamos todo. 946 de basura, 21 de carne e insecto, esto fue el químico. Cuando tenemos 1500, ¿qué ha pasado? Visitante, una geóloga del reino de Pugmocleón, Moikonsuk-Lawis, de algunos objetos para comerciar. ¿Qué me cuentas? ¿Qué traes, geóloga? Pues traigo piedras, ¿qué voy a traer? ¿Qué voy a traer? Patatas, no lo sé. Poyer. Se ajusta su monóculo, su pequeña corbatita, Poyer y dice, voy a llamar al reino que ha ido. Soy caballero, ¿sabéis? Conmigo sí que hablan, claro. Sería un cerdo, pero soy la hostia. Me quiero un montón. Espero que se note. Espero que os queráis vosotros también, no os haito laís. Bien, queda todavía mármol por ahí. Excelente y excelente todo, tío. ¿Tú qué estás haciendo? ¿No fabricas, eh? Deambulando. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien eso, tío? Es que, claro, ¿sabes lo que le pasa? Que le quiten la zona de los fabriqueros esto de aquí, los fabricatores. No. ¿Y por qué no fabricas, puto? Caravana mercante. Cambiar el título de heredero de caballero de Poyer a Poylor. Qué bonito eso, tío. Qué bonito sería eso, eh. Yo renuncio, Poylor. Quiero que seas tú la caballera. La dama, perdona. No, no, quiero ser yo. Yo soy importante. O sea, quiero decir, mi mujer es importante, pero no dejo de ser importante. Yo no me jodas. La pela. Ya, ya. Fabricatores. ¿Por qué no fabricas tu perro? Que te veo por ahí paseando, tío. ¿Por qué no vienes? Más que roso. Tienes una restricción de zona o algo así, tío. Fabricator. El paramédico en zona de la cueva, el piquero tal. Vale. Esto es la zona de los Poylor al terminar de limpiar aquello, eh. De hecho, en la zona perimetral, no veo el fabricator, viene a fabricar algo. Me estoy saltando. Oh, importante. Por lo decir, creo que es de genisca. Correcto. El radio de búsqueda de ingredientes, quizá, ¿verdad? Ilimitado, primo. Aquí llega a buscar estos ingredientes en todo el mundo, eh. Cualquier meca, que cualquiera, quien sea, me da igual que venga alguien a hacerlo, tío. O sea, quien venga bien está, pero que venga de quien, ¿vale? Y esto no querría yo tapearlo entero porque los arbolitos me gustan, pero a lo mejor dejar una línea de arbolicos solamente, ¿sabes? Y poner más suelo por ahí, ¿cómo estaría eso? Estos robles, de hecho, son para cortarlos en el futuro, para conseguir más material. ¿Estamos construyendo todo esto o qué, primos? Estamos ahí, estamos trabajando. Vale, perfecto. Esto me lo moví de sitio para colocar leches. Vale. Y este bloquecito arenisca también. Arenisca. Me cuesta un montón decirlo. Mis pueblos, ¿qué sabéis? No se dice la S, te lo prometo. Hago un esfuerzo inconsciente. O sea, me sale natural, ¿vale? Pero para decir las S, te lo juro. ¡Poneme unas bionies! Pues eso. Me cuesta un montón. Esto es la nave ahí puesta. Los cablecitos puestos. Estamos trabajando aquí, eh. Sin parar, primos. Perfecto. Este cable se puede ir luego al carajo. De hecho, se puede ir ya. Os hemos trazado el que va por ahí debajo. Maravilloso. Vamos a eliminar ese de ahí. Órdenes. La demolición. No, 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 no. No demolemos nada, ¿verdad? La nave no está construida. Un grupo de... ¡Ostras! Que tenemos un mundo de turismo. Es que eso es el... No me acuerdo a estos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos defoliando? ¿Cómo va la defoliación, primos? Pues espérate que es que no veo en el radio. Igual estás llegando a casa, eh. No me jodas. No lo veo, eh. ¿Abarca todo el mapa o qué? A ver. Abra un radio. Defoliado. No lo veo, tío. Desarmar. Ostras, no lo veo el radio, tío. A ver, entiendo. Veo aquí como el efecto de esto, ¿no? Esto está saliendo defoliado, claramente. Ni acordarme de los ponis estos, eh. ¿Y esto por qué se ve color negro, tío? Tienes mala sangre. Los ibices. No lo sé, tío. Da igual. Desde que tenemos el barbie, hay un montón de gente de visita. Eso me gusta un montón. Esto habrá que limpiarlo a alguien, eh. Sub-Lawis. Va a hablar. Ven, Poyer. Habla con esto. Tú no sabes mucho de estas cosas, pero yo qué sé. Es piel seril como tú. Lleva un revolver en la mano. Lleva cuidado. Da igual. Tengo unos poderes mágicos. Toma, pute feliz, anda. El contento está, ¿sabito? O sea, estoy súper feliz, eh. Habilidad dañina usada. Sí, hombre, claro. Vamos, qué asquerosos. Júbilo. Más 30, o sea. En fin. No, no. Es que, Poyer, si es que el problema es que no te entienden, tío. No es culpa tuya. O sea, no te entienden. Da igual. Ostras, te veo un montón de cosas. ¿Tú o qué? Estás en medicina. Cinco. Te las compro. Es que me he quedado sin suministros. Unos jetpacks. No te quiero. Caños reforzados. Pesan un montón de kilos. ¿Cómo llevas tú tu última? Oh. ¿Qué más? Componentes. Hombre, todos los que tengas. Te los compro. ¿Te vendo la jalea de insecto? Ah, es que no tienes dinero. Da igual. Te hago un regalico. Como te echas una. Que desechas el júbilo. Que se molesten, tío. ¿Cómo que asquerosos o qué? Espera. ¿Dónde te voy a vender esto? Te lo voy a regalar. Espera, perdón. No, me he confundido. Perdóname. Voy los dos. Vamos a mejorarla. Aprovechamos, ¿vale? Subimos las relaciones con esto ya que han pasado por aquí. Espera, te tengo que clicar 60 veces porque a lo mejor me da un golpe. Es correcto. No te vayas, no te vayas. Anda. No te vayas. Que de verdad. Los pumocles vamos a ser aliados. Pero ya verás. ¿Cuántos porros quieres para ser aliados? No sé cuántos tienes. Mira, los porros que no me van. Fíjate. Pero cervezas... Ah, sí que me van los porros. Fíjate. Al final sí. No hay problema. Una confusión tiene cualquiera. Mira, voy a dar de porros. 100 porretes. Para según paso cuántos seáis, pues a eso tocáis. Más 10 de regalos. Venga, a ver si es generoso. 200 porros. 18. Correcto. Y unas cervezas... 200 cervezas también. No sé cómo las vas a llevar encima porque esto tiene un peso claro una masa. Eso ya te apañaste. Y te voy a dar... Es que hacemos unos garros excelentes. Tú te lo voy a dar y vas hablando de él por ahí. A ver, tú no se lo enseñas a la gente. Que me gusta. Vaya garros hacen estas gentes, ¿eh? Correcto. Ay, que no hacemos la paz porque te he echado un poder mágico y eres gilipollas. Es verdad. Perdón. No te preocupes, anda. O sea, tú no eres gilipollas. Es tu facciones así en general. O sea, venuda falta de respeto. No, pollo. Es que desde que soy pretor... Pretor no, soy caballero. Pero yo me vengo ya a pretor. Prácticamente. No hay quien me aguante. 110. 110. Mira, 110. Vale. Aliados. Claro. Ves que contentos todos. Contentos los cuatro. Claro, tío. Es que es súper sencillo. Lo que pasa es que os coméis la cabeza de una forma que no es propia. Claro. En fin. Menos pensar y más... Más hacer cosas. ¡Ostras, mira, Zorrete! Cómo aprendí de Zazulonobi, ¿eh? Nivel 6. Loco. Una pasión y un rasgo. Dos pasiones y un rasgo. Tiene nueve añitos. ¿Cuánto te falta para cumplir a un año? Cuéntamelo. Dos cuadrones y dos días. Le falta un pelín va a subir más, ¿eh? Esta reserva me la podéis eliminar que me da todo el asco verla. Ya no está. Vamos a quitar esto de aquí en medio. Mira la enfermería. ¡Qué vistosidad tiene! Y el suelo, tío. Podemos hacer dos cosas. O hacerlo estéril, aunque como no es una zona tampoco donde se habían producido muchas infecciones, no me parece de mal que esté así. Sí que me gustaría pintar las baldas estas de color madera todas, tío. Que esté todo uniforme al menos. Y había alguna más para pintar, ¿verdad? ¿Dónde estarían? Ah, miren, la zona del poller. Me jode mucho, tío. Que justo las telas no se puedan pintar. Es como, no sé por qué es tan inconsistente esas cosas. Quiero pintura, cancelar. Esto es cancelar, ¿verdad? Cancelamelo, anda. Pintar edificio. Correcto. Había algo más por pintar y no recuerdo dónde. Oh, claro. La casa de aquí. Vamos a poner las puertas ahí que tengan otro carácter. Los muebles. Es que si no se ve todo igual. Y el sonido que hace, tío. ¿Qué os parece? Y esto hay un marrón clarito. Ya. Y si pintamos la casa, tío, de un color todo loco, Rapela. ¿Tú crees? A ver, tiene que ser elegante un color así. Arenisca. Fíjate, qué bonita. Caliza. Oh, qué bonita también. Gris claro. Precioso. No sé, no sé, Rapela. Déjame que vea la paleta de color. Bueno, déjame que me lo piense, Rapela. Es que es una decisión muy importante. No quiero yo pintar ahí y luego arpentirme. ¿Sabes lo que te cuento? Ya, ya, ya. No, aquí. Toda otra cosa no, pero en la vida ha sido prudente todo el rato. Esto no se puede pintar porque no se puede pintar. Bueno, porque es un mock. No pasa nada. Y las patitas de la cámara las quiero oscuras también. Y las macetas también las quiero todos. Saca la brocha. Ya que saca la brocha, tírala todo. No te cortes un pelo, hombre. Y en la casa de Kitty Poyer me encanta, tío. De Kitty Poylor. De Poyer y Poylor. Dos mezclados en la cabeza. Más cervezas y más porros. Bien, bien, bien. A ver si viene de los del imperio caído. Elvira, ¿dónde andas? Está aquí. Va a dormir. Voy a descansar. Llamarla por la radio antes, tío. A los O'Leon y a los otros. Que ahora vienen. Aprovechamos la caravana. Les regalamos cosas, eh. Caravana mercante. ¿De qué? Tengo que vender un montón de cosas, sí. Correcto. Espérate, ya vamos a llamar también a los otros. Desconectarse. Llaman los Pugmocleon. Ojo, hola. Mercantes. Sí. Exóticos. Venga, vale. Que vengan tres caravanas. A ver qué podemos tradear con ellos, eh. Y aquí también nos falta un pelín de luz, eh. Es que claro, tío. Faltan vatios. Bien, perfecto. Este no está costurado. Fíjate qué tontería más grande, tío. Son pequeñas cosas que no dan toque casi. Sí, pero un poquito sí. Prefiero, como ir rematando todo esto, ¿sabes? Para irme de la serie como feliz. Es que tiempo lleva el capítulo. He hecho como 42 minutos, ¿verdad? 51, madre mía. Otra reina de Bélgica podemos poner a gestar. No todavía. Pero si va a ser la clave. Otra reina de Bélgica, seguro, eh. ¿Esto ha sido alisado? No. Claro, si lo alisamos podemos pintarlo también, primo. Me gustaría bastante, de hecho. Esto ha sido alisado. Esto está lísico, lísico. Perfecto. Y aquí falta un pedazo de suelo que es una tontería, pero que lo voy a poner. Es lo que os digo, tío. Pequeñas cosas que llevo viendo un montón de episodios, pero como estamos en otras cosas, no me... La reina de Bélgica se gana uno al día, de carga. Se gana, se carga uno al día. ¿Qué ha pasado? Un incendio, vale. Madre mía, qué de cosas. ¿Dónde están los incendios? En el huerto de los Poyer, eh. En el huerto de los Poyer, me gusta mucho. Vale, está Dorian ahí trabajando. Perfecto. La nave. Ya se está empezando a secar el parche ese, eh. El parche de 7 semanas en secarse todo. No pasa nada. No tenemos prisa tampoco, eh. Mira, estamos construyendo aquí dentro. Perfecto. Fallan incluso de vez en cuando. No pasa nada. Eh, temperatura aquí. Pues como va a ser una nevera en el futuro, bajamos la temperatura bastante. Con un ocioso, ¿quién? Zorrete. Normal. Tiene que estar. Permiso de elección. Listo. Puedo elegir nuevo permiso. Punto de permiso. Una idea de soldado. Solicitar plata. Ataque aéreo. Un transbordador. Para movernos, eh. Medicina Gritter World. Acero y comida. Acero. Te pido. ¿Cuánto me trae de edita cero? 250. Vaya movida, eh. 20 paquetes de comida y supervivencia. Y luego lo vendemos. Un equipo de obreros. Cuatro trabajadores para que ayuden durante cuatro días. Soldado. Vamos a dejarlo para los soldados, eh. Vamos a dejarlo ahí estar, por si acaso. Aunque tenemos dos, eh. Elvira, en cito, un mortisueño. Correcto, Elvira. Puedo pintar a dormir si quieres, prima. Y gips y tal. Más o menos, eh. Porque están medio sincronizados. Vale, perfecto. No, no, no. Pintar suelo. Eso es. Lo que va a faltar es más tintoria. Para que se vaya haciendo todo esto, eh. Y esto casi que lo pongo para minar y tardamos la mitad en hacerlo, tío. Lo que pasa es que faltan bloques. Estamos fabricando bloques ahora. No veo mucha... No veo que estemos haciéndolo con mucho interés, eh. A ver, es que hay muchas cosas para fabricar. Quiero decir, estamos con los componentes avanzados. ¿Cuántos componentes avanzados hay? Ocho. Va, eso no cunde nada, eh. Igual hay que hacernos un cuantos fabricator más. A ver, ¿dónde estamos con los fabricatores? El área de los fabricator. ¿Pueden venir aquí arriba? No. Vamos a incluirle esta zona que puedan venir aquí a trabajar los fabricator. ¿Vale? La cocina. Es verdad que ya ni nos encargamos. No sé ni quién cocina. O sea, hace por lo menos 40 capítulos que no tengo ni idea de quién cocina. Ni me interesa nada, la verdad. Sé que se cocina y punto. Y con eso soy feliz. Nanonia. Fabricando aquí. Esta zona es para fabricar medicinas también. Es correcto. Fabricamos droides y movidas también. Sí. ¿Sabéis qué podría gestar? Un fabricator más. Porque los componentes avanzados van a hacer falta un montón. Dos fabricatores. Es cierto que solamente hay un subnúcleo pequeñito de estos aquí. Y aquí hay armas. Hay de todo. ¿Esto qué es, tío? Esto es un sin Dios, hombre. No. A ver, ¿qué estamos guardando en la nevera? Aquí. Plastia cero un montón. ¿Vale? Sería copiar el ajuste de este. O vincular esta, esta y esta. No. Esa no porque es de núcleos. ¿Vale? Pegar, vincular esto. Perfecto. Ponemos a fabricar otro subnúcleo básico que era aquí. Subnúcleo básico. ¿El fabricador era de los básicos o de los medio avanzados? Cuéntamelo. Creo que de los otros, ¿eh? Subnúcleo avanzado. Vale. Ese se hacía aquí, pero no hace falta matarlo a nadie, ¿eh? Flex. Escane de subnúcleos. Da uno avanzado, si no recuerdo mal. Al comenzar escaneo. Vale. Insertaremos a alguien. Entonces cancélame esto de aquí, que no nos hace falta el núcleo chiquitito. Suspender. Plastia cero un 1451. No es nada, prácticamente. Lo malo es que esto lo tiene que hacer Elvira. En el siguiente episodio vamos al momento del mecanizador, que esto en principio no caduca tampoco, ¿verdad? No. No caduca. Se va a quedar ahí un tiempo. Perfecto. Pues vamos en el siguiente. Sí, tío. Lo veo bien. Oye, nos hemos quedado sin madera otra vez. Ya, tío. Es que esto es un agobio lo de la madera, ¿eh, tío? Venga a quemar, venga a quemar. Y al final no tenemos nunca, ¿eh? Ostras, tío. Es que es una fumadora de la madera. Sembrar árboles es que no renta nada. Vamos a sembrar una pequeña zona de arbolitos. O sea, cuesta mucho menos venir aquí y cortar todos los árboles que hayáis y ponerles en el mapa. Donde estén, nada lo mismo. Que vayan los fabricators, o sea, los agrigas, quien sea que los corte. Y esto de aquí vamos a esperar. Ostras. Espérate, menuda. Esto sí que es una liada, ¿eh? Cancela, cancela, cancela. Cancela, cancela. Vale, cancelados todos. El tema está en que esto no vamos a despertarlo nosotros. Si acaso, si vemos que el radio se extiende mucho. Porque es que ahora mismo el grafismo es como que no aparece. Lo veo más o menos hasta donde se extiende. En todo caso, si recibimos un ataque podemos despertarlos para que nos ayuden a combatirlos o algo así. O despertarlos, de hecho, o sea, nos podemos enfrentar a ellos tranquilamente. Lo que pasa es que me da como un poco de perecilla, que queréis que os diga. De basura estamos bien, ¿eh? Esto es porque los mecanos están trabajando en la zona perimetral. Están trabajando por todas partes y por ninguna a la vez. Zona perimetral incluye aquello, ¿no? Pero basura debe quedar súper poquita ya. O sea, vamos a ver cuánta contaminación queda aquí. Va, cuesta un rato de quitarlo todo, ¿eh? Se está haciendo, pero es un tiempo. Estoy por, igual, quito esto de una línea más, ¿eh? Acero más acero en casa. ¿Dónde está? Rea, allí. Bueno, ahí, a verlo. Ahí lo que pasa es que nos interese irá por él o no. ¿Cuánto queda aquí de plasticero? Todavía queda un montón. Perfecto, esto es uranio. Va a hacer falta también una buena cantidad para la nave. 382. Eso es súper poco. Comerciante imperial del reino caído. Ole, esto quería ver. Un segundito. Permitidme un segundo. Pongo en la grabación un segundito nomás. Es que me ha aparecido los perricos. Perdón. Gracias. Nara, Vasne y otra gente. ¿Puede venir de Elvira? Elvira no porque está en mordisueño, pero ¿puedo venir un ser vulgar a hablar con estos? No puede comerciar carece el título. Esto lo viene a apoyar, vamos. Que viene súper arriba. No, no. Tengo que ir yo. Tengo que ir Poyer con mi pequeño monóculo. Las palabras de alegría hay que llevar cuidado, ¿eh? Porque la gente se alegra poco a Poyer. Es que son unos ingratos que no tienen de vivir, tío. ¿Qué les voy a contar? Ya, Poyer, si es que yo... Deberías cambiarte el estilismo, Poyer, ¿eh? Yo creo que sí llevo unas greñas a lo mejor que... Para ser un premio, vale. Pero ya para ser caballero a lo mejor me tenía que refinar el pelo un poquito, ¿no? Parezco horror y galaguer. Ya. Mira cómo se pentean todos los abuelos a la pela. Mira qué cadera. Tengo el torso frágil, pero mira qué cintura tengo. Ah, me lo he pensado mejor. Voy por la parte de arriba. Se reúnen aquí en la nave. ¿Qué estáis haciendo en una nave? ¿Qué nave? No. ¿Hemos hecho aquí un aplazador? ¿Qué traes? Es que no lo sabes. Un lechón CT. Buma López. Dame un. No. Componentes 6 y 4 de los otros. Los queremos siempre. Claro. Subnúcleo básico. Te lo vendo que no hace mucha falta. Tela no. Medicina Gritter World. 12.000 no gastamos en dólares. Porros. ¿Queréis porros? Tomad porros. ¿Qué dinero me traes? Comparto tu indignación, polla, pero completamente, tío. Vienen con 700 dólares. Para venir así. No vengáis. Potenciador de amor. No. No hace falta, tío. Sensibilizador psíquico, armonizador. No. Es que no trae de nada. Es que no son. Ostras, qué fea, pero qué monica al mismo tiempo. Sensibilidad psíquica también nos da. Catafracta. Ostras. Si vendemos suficientes porros, podemos incluso comprarles. Mugoin ganadero. No, es que no me interesas. O sea, es para venderlo. Vale, eso es uno de nosotros. 1.295. Te voy a comprar más cosas. No te importa. No, me ponía eso. Piqui, te lo vendo. No, es que es de un colega tuyo. Luego te lo cuento. Medicina Gritter World. Pues sí, véndeme los 12. Que quedan. Que igual los más te falta pagar. 5.669. Aún no os tenéis que pagar, ¿eh? Ya os veo. ¿Y qué más traes, tío? Almagro catafracta del Tecnoplano. ¿Cuál es la pena? No. No. No para esta partida. Para otras sí, pero para esta no. Aceptamos. Ah, claro, aquí. Por cierto, a Wook Picor que le saltaron la nariz. Ah, no. Fue el ojo. Perdón, no es verdad. Hay que poner un ojillo a esta pobrecita. ¿Tenemos un ojo hecho? No, sé, tengo que mirarlo. Podéis ir mirando el inventario. No, no tenemos ojos. Tenemos narices nada más. Pues hay que ponerle a hacer un ojo. Pues hombre, pues esto lo ordeno ya. Aquí toco en la PDA y me hacéis un ojo biónico. Y un oído también, porque a lo mejor luego, quién sabe. Y una pierna. Yo que sé, hace un poco de todo. Que sé que hay que reparar, que podamos reparar bien. Correcto. Pues oye, ¿te quiere meter en una cabina esta de grito sueño de bioregeneración y recuperar los deditos y el torso frágil? No, no, el torso frágil me da un toque. Porque ando así como un poco fatigado y la gente me respeta. Además tengo una edad, 69 años. ¡Qué cifra más buena tengo! Cuando cumpla 70 me revierto. Y entonces cumplo 69. Y así todo el rato. Vente aquí, píntate, descámbate de estilo, poye, que nos vamos. 59 minutos. En el siguiente, va, que se me está yendo la olla. Gente, que nos vemos en el próximo, que se ha dentro de muy poquito. Que muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, por comentarlo, por todo. O yo qué sé, esto son 92 capítulos. Y es fuerte que lo siga viendo. Así que mil gracias y hasta pronto.